Música Música Señoras y señores, con atención por favor, señor Carmelo le vamos a pedir respetuosamente que nos regale su atención a esta pantalla pues que hemos preparado para usted este merecido homenaje Música 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 que daba uno de los escaldos meses un personal establecido con el nombre de 100 caras. Tuvo en diferentes ocasiones el Afrocazo Nacional y Mundial de Peso Completo. Las cabelleras más significativas que ganó fueron las de Apulodatez y el japones Corotalaca. Él se enmascaró a siglo XX y a terremoto. Y uno de sus memorables triunfos fue Contracona, a quien le ganó la lucha de apuestas por el retiro. Aunque sus hijos se desempeñó en el mando de los técnicos, en una lucha, sin ganas accidentalmente volvió a uno de sus más grandes compañeros de luna y que jamás le perdonaría tan fatal. Es en ese momento en donde el rango de San Luis y López se convierte en su enemigo de la etapa. Estando en espejo de Dios, que se convierte en un auténtico monstruo de la despeza. Los siguientes cinco años que encarizan los combates sostendrían la lucha de apuestas por las máscaras no se hizo esperar. Y es el 21 de septiembre de 1991, cuando Rayo de Calixto Junior derrota cien caras, dando a conocer el rostro de Carmelo Reyes. ¡Gol! 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 Heselio! ¡Gol! 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 Señor Carmelo, tenemos un saludo, un saludo también a ti. Y que además mepiste que soy muy curioso, que me quiero mucho. Muchas gracias. Este reconocimiento simbolizando el reconocimiento que se hace en su trayectoria al campo de campos, a dinamita mayor, Don Carmelo Reyes, cien, 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 cien. Señor Carmelo Reyes, este público le reconoce su trayectoria. Felicidades. Muchas gracias por un parte de la historia de nuestra lucha libre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.